Y justamente sobre este tema, el juez de instrucción Martín Pérez a cargo de dicha investigación de este doble homicidio le acaba de comunicar al abogado de Santos Clementes Vera, uno de los tres imputados en este hecho, que las pruebas genéticas realizadas en Buenos Aires señalan a su cliente como partícipe en el hecho dado que su patrón genético fue encontrado en las muestras tomadas en los cuerpos de las dos jóvenes asesinadas. El examen también confirmó la implicancia de Daniel Lassi en este crimen. Este último, recordemos, ya había confesado la violación de una de las estudiantes. El ADN del tercer imputado, estamos hablando de Daniel Vilte, por el momento no apareció en los exámenes realizados hasta ahora. Reiteramos, las muestras dieron positiva en el caso de Santos Clementes Vera y confirmaron la implicación de la muerte y violación de las dos turistas francesas de Gustavo Lassi, quien ya había confesado ser uno de los asesinos y violadores de estas dos turistas francesas.